Nos vamos ahora a información de la provincia de Buenos Aires porque esta mañana el gobernador de nuestra provincia, Axel Kicillof, habló sobre esta polémica por la instalación de la planta de GNL ahora que anunció la empresa YPF que lo va a hacer en la provincia de Río Negro. Tenía esperanzas y había negociaciones también por parte de la provincia de Buenos Aires para que se instalara en Bahía Blanca. Todo hablaba de que las instalaciones que están en la periferia y en el puerto de Bahía Blanca eran las más propicias. Pero evidentemente esta inversión de unos 30.000 millones de dólares dicen se va a hacer en Río Negro y el gobernador reaccionó de esta manera. Estamos ante un hecho de enorme gravedad, ante una verdadera irresponsabilidad por parte del Presidente de la Nación porque como resultado de un capricho absolutamente guiado por cuestiones ideológicas, políticas, está poniendo en riesgo un proyecto muy pero muy importante para el país y para la provincia en el que estamos trabajando tal como conté la vez pasada y hoy voy a repasar hace 10 años, personalmente hace 10 años en este proyecto. Empiezo entonces por las mentiras del Presidente porque muchas de ellas fueron repetidas por la prensa durante estos últimos días y el día particularmente de hoy después de esta decisión, los noticieros de ayer, la verdad que se instaló la versión del Presidente que es totalmente equivocada, falsa y que no nos dedicamos a desmentir en detalle simplemente porque como dije estábamos trabajando con la empresa en un cronograma y en una discusión completamente distinta a lo que ocurrió ayer, por lo tanto tratamos de no polemizar y de no entrar en un ida y vuelta con el Presidente de la Nación. Pero hoy hace falta aclarar ciertas cosas, voy a empezar por la primera que creo que es la central con respecto a las confusiones que han sembrado y es que la localización de la planta de GNL no se definió ni tiene nada que ver con la adhesión o no de la Provincia de Buenos Aires al RIGI Nacional. Es mentira, no tuvo que ver con eso. Hay dos versiones de cómo fue la decisión, yo las voy a contar, pero ninguna tiene nada que ver con la adhesión al RIGI Nacional. Y lo explico muy brevemente, la adhesión de la Provincia. Lo explico brevemente, si la empresa entra al RIGI Nacional, y esto fue mal informado en muchísimas notas, si entra al RIGI Nacional, tiene los beneficios, obtiene los beneficios del RIGI Nacional, más allá de en qué provincia instale la planta, más allá de dónde haga la inversión. Es decir, adherir al RIGI Nacional le da beneficios impositivos, beneficios jurídicos, jurisdiccionales, beneficios también asociados a la disponibilidad de los recursos, a las divisas. Ya hemos discutido sobre nuestra posición sobre el RIGI Nacional, pero la verdad es que si rige el RIGI Nacional, una empresa adhiere, entonces tiene todos esos beneficios, más allá de que la provincia lo haga o no. Segundo, no es un boca river entre provincias. A mí me parece no solo trivializarlo, banalizarlo, sino que es absolutamente mentira, no es así. Y en tercer lugar, tercera mentira, es clarísimo que a mi ley y al Gobierno Nacional no le importa ni la producción, ni el trabajo, ni las condiciones de vida, menos todavía en la provincia de Buenos Aires, no le importa. Así que esto no tiene que ver con creación de trabajo, creación de mejores condiciones, mejora de los salarios, han bajado los salarios 20 puntos, las jubilaciones 20 puntos. Esa es la política del Gobierno Nacional. Y cuarto, y lo digo porque esta fue la explicación técnica que dio el Presidente, una ideología que me atribuye. Es lo único que se escuchó decir, no va a la provincia de Buenos Aires porque el Gobernador es socialista, comunista y vaya a saber cuántas cosas más. Esa sería la explicación de un Presidente de la Nación sobre uno de los proyectos más importantes de la historia argentina. Lo único cierto de eso es que mi ideología es bien conocida, soy peronista, creo en la justicia social, en la independencia económica, en la soberanía política. Y yo creo, ahora pasando a la verdad de esto, que mi ley, desde el día uno que asumió... Gracias. 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 Gracias.